...mi tiempo con ellos, 7 minutos para ellos y 7 para mí. Gracias Boa, gracias Manuela por este tiempo, porque llegamos de los barrios de Latinoamérica resistiendo, llegamos hasta acá, llegamos porque necesitamos urgente ser protagonistas, ser protagonistas reales en las luchas. Llegamos hasta acá con la necesidad de hablar de la pobreza y no solamente siempre en tercera persona. Necesitamos, necesitamos en estos momentos difíciles de la región, más que nunca necesitamos encontrarnos, necesitamos que nos presten sus oídos, que nos presten sus cabezas, necesitamos urgente encontrarnos en la lucha. Por eso, llegamos hasta acá también porque necesitamos que pongan el cuerpo, el cuerpo para aguantar lo que viene. Bueno, gracias Maestro. Y gracias también por estar ahí, prestando el oído, porque hay muchas compañeras, compañeros con las que nos encontramos y los que nos encontramos en los territorios, en la misma dinámica, en la misma resistencia desde hace mucho tiempo. Nosotros somos un movimiento más de los muchos que hay acá, una enredadera de asamblea de base que nació allá por el 2004 y se fue extendiendo en la unidad de lo que llamamos la patria grande, pero también la patria baja, que es la mancomunión de los pueblos por debajo de la línea de la pobreza, resistiendo con su propia agenda, intentándola imponer en terrenos que a veces son hostiles. Y desde ese lugar, Claxo se transformó en un aliado en muchas instancias. Es la cuarta vez que tenemos la posibilidad de participar en una de estas conferencias y las veces anteriores, en general, nos encontraron refunfuñando un poco, pero también pudiendo ostentar el nivel de organización comunitaria, la lógica asamblearia, la construcción colectiva, la dinámica de la cultura, el deporte, el arte, como herramientas para el desarrollo y un montón de otras categorías a las que los progresistas de cualquier extracción partidaria, en general, nos gusta hablar. Esta vez, este tiempo que nos cede BOA y este panel generosamente, es para compartirles una preocupación del escenario que estamos viviendo. Intensificado vertiginosamente en este tiempo de pandemia, a un nivel que creo que ni el más pesimista de nosotros proyectaba, y es la prepotencia del narcotráfico en nuestros barrios populares. Una prepotencia que se traduce en un modelo de vida, que se traduce en un problema profundo. Hemos perdido barrios enteros, asambleas enteras, comunidades enteras donde el problema dejó de ser no saber o no poder enfrentar al narcotráfico para transformarse en el problema de no querer enfrentar al narcotráfico porque pareciera ser una alternativa de vida mejor que la única otra que hay. Si la clase media se arruinó psicológica y materialmente en los tiempos de pandemia, imagínense las miles de familias que ya comían en un comedor y de golpe se vieron arrasadas por una lógica ultrapoderosa que impone un modelo económico y que tomó barrios con la totalidad de sus familias integradas, incluso en caso de familias que no venden. Pero son contratadas por la legitimidad que tienen por no vender a una escala económica que supera la imaginación de quienes no habitan la problemática. Un salario social en Argentina, de los programas que generan tanto debate, si vale la pena o no vale la pena, son más o menos 12.000 pesos por mes. Tenemos vecinas y vecinos que llegan a percibir 30.000 pesos por día, aún sin vender, simplemente para cuidarle la espalda a un pasillo que factura 300.000 pesos por día y que entonces puede perfectamente destinar 2 millones de pesos por mes para el bolsillo de cualquier comisario. Es difícil encontrar un comisario que no quiera 2 millones de pesos por mes por no caminar un pasillo que igual no iba a caminar. Pero el problema profundo es que se nos agota el repertorio progresista. Venimos enfrentando a las fuerzas de seguridad y a la violencia institucional como resaca de las dictaduras de aquel plan Cóndor en toda la región, desde todos los movimientos populares. Pero la policía no es el único problema que nos está azotando. El narcotráfico se volvió un monstruo mucho más grande, que arrasa todas las demás iniciativas comunitarias que veníamos intentando proponer. Y pensar hoy el desarrollo social de nuestros barrios eludiendo, omitiendo el poder del narcotráfico es como pensar el desarrollo urbanístico en Ucrania como si nos estuvieran cayendo bombas. El gran problema que se nos presenta es que no tenemos experiencias vencedoras en la América Latina, casi inconscientemente, y nosotros no venimos de una perspectiva académica, pero nuestra cabeza divide los países de la región entre aquellos que fueron tomados por el narcotráfico, que perdieron la batalla y aquellos donde todavía no llegó. Créanos que de los barrios populares de Argentina debemos venir un tsunami que es muy difícil de parar y entonces esta vez simplemente venimos a pedir ayuda. No tenemos una receta mágica, creemos que no la hay, pero recién decía Álvaro es un tiempo suspendido, hay que planear con creatividad el futuro. Necesitamos poder hablar de esto, que ingrese el narcotráfico en la agenda del progresismo internacional, en la cabeza de los intelectuales que nos hicieron mejores. Necesitamos simplemente eso, pedirle a las compañeras, a los compañeros y las instituciones que están acá que nos ayuden a pensar un horizonte mejor que el capitalismo colapsado y que el narcotráfico. Gracias a las compañeras y los compañeros del grupo de investigación de las economías populares que ayer nos pusieron el cuerpo, la cabeza y el corazón. Gracias Manuela por ser una luz de esperanza en ese escenario. Y gracias Maestro por todo, por siempre, honor y gratitud. Y gratitud a ustedes también, porque el solo hecho de que nos presten el oído ya nos hace bien. Hasta la victoria esta vez también. Gracias. 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 Gracias.